¿Sabías que la compasión puede mejorar tu salud, tu felicidad y tu autoestima? La compasión es la sensibilidad con el sufrimiento propio y ajeno y el compromiso de aliviarlo y prevenirlo. No se trata de sentir lástima. Tener compasión es no tener juicios. Para ello, necesita amor propio. ¿Te gustaría cultivar una mente más compasiva que se ame tanto a sí misma que pueda ayudar a los demás desde tu amor propio? Te enseño cómo en mi clase gratuita. Déjame en los comentarios la palabra «quiero» y te envío mi formación gratuita.